¡Buenos días, niños y niñas! ¡Buenos días! Estamos aquí con yo, Charlie y... ¡Richard! Y estamos muy contentos porque... ¡porque estamos contentos! ¡Claro, claro, claro, claro! Pues venga, estamos contentos también, pues mira, pues porque tenemos unos papás que nos quieren mucho, ¡claro! Y porque tenemos unos hermanitos, ¡claro! Y tenemos amigos, ¡claro, claro, claro! Y... ¡y salud! ¡Claro, y salud, y salud, y salud! Pero sobre todo lo más importante de todo es que nos quiere... ¿no lo sabes? Jesús. ¡Oh, oh! ¡Claro, claro! Jesús, sí, 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 sí. Y nos espera en el cielo, ¡eso en el cielo! Pero, ¿sabes? A veces nos ataca un enemigo. ¡Ey! 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 ¿Dónde? 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 Sí, un enemigo. En el corazón, en nuestro interior. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? No, es la pereza. ¿Eh? La pereza. La holgazanería. ¡Oh! La gandulitis. ¡Ay! ¡Gandulitis! ¡Gandulitis! Sí, gandulitis, gandulitis, gandulitis. Bueno, pues mira, hay que vencer a la pereza. ¿Sabes? Contra la pereza... Dilo, dilo tú. ¡Diligencia! ¡Eso! ¡Diligencia! Contra la pereza. ¡Diligencia! ¿Y tú sabes de dónde sale lo de la diligencia? ¿Sabes qué significa? No. Pues diligencia significa amar. ¡Hola! Sí, porque si amamos... Ayudamos a los demás. Y vamos deprisa para ir a buscar a los demás. ¡Hola, hola, hola! Yo quiero, yo quiero, eso. Pues sí, la diligencia. Amar. Vale, pues... Y otra cosa. Tienes que tener prioridades. ¡Oh! ¿Eso qué es? Primero Dios, después los demás, y en tercer lugar, nosotros. Pero primero Dios y después los demás. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hera! Y hacerte un horario. ¡Horario! ¿Eso qué es? Horario es que en un papel pone las cosas que tienes que hacer una detrás de otra y después lo mires y lo vas haciendo. Y así una cosa detrás de otra y hay tiempo para todo. Pero yo soy un nene. Yo tengo que jugar. ¡Claro! Pero también hay tiempo para jugar. ¡Claro que hay tiempo para jugar! Pero no todo el día jugando. ¡Oh! ¡Claro, claro, claro! No todo el día. No todo el día. Bueno, pues... ¡Hasta otra! ¡Ey, ey, 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 ey! Y otro consejito. ¿Qué? No dejes para mañana lo que puedas hacer ¡Hoy! ¡Eso! No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y otro consejo. ¿Otro? Sí. Necesitamos la ayuda de Jesús. Su gracia. Ah, ¿su gracia? Sí, su gracia. Decíamos que decirle a Jesús. ¡Jesús, ayúdame a pensar en los demás y a no ser perezoso! ¡Jesús! ¡No quieras ser perezoso el gazán! ¡Eh, eh, gandulitis! ¡Fuera la gandulitis! ¡Fuera la gandulitis! ¡Hasta otra, chicos! ¡Hasta otra!